Muy buenas Warriors, hoy os voy a contar el día que castigaron a los niños Shaolin por mi culpa ¿Qué pasa Warriors? ¿Cómo estáis? Hace mucho tiempo que no nos veíamos Yo no sé si he hecho directo todavía o ya lo he hecho, pero bueno, yo creo que ya he explicado el por qué Estoy aquí con mi pata chula, pues nada, curándose, pero bueno Hoy os voy a contar la historia en la que castigaron a los niños Shaolin, a los niños pequeños, por mi culpa Aunque, quiero decir que no es solo por mi culpa, o sea, no tengo la culpa 100% de que castigasen a los niños Shaolin, ¿vale? También la tiene mi amigo David y mi amigo Javi, pues el trío Vigorexia de las otras historias con los que fui a China Entonces, os comento, ¿vale? Todo comenzó, una mañana, un entrenamiento, bueno, todo comenzó cuando tanto a Javi como a David como a mí Nos daba por hacer us, us, ahora que te guste más, us ¿Por qué hacíamos esto si el os supuestamente es japonés, no? Muchas veces me han dicho, ¿por qué dices os si el os es de karate? Y en Kung Fu no hay os, pues sí, en Kung Fu también hay os, ¿por qué? O sea, el os es del mundo entero, no es solo de los karatekas, ¿vale? O sea, yo veo a mi madre y a mi madre también le digo os, ¿vale? Así que, bueno, ¿ok? Bueno, la cosa es que nos dio por decir us porque estábamos viendo muchas películas de karate, muchas películas de Kung Fu Y veíamos Hajime no Hippo, que Hajime no Hippo es un manga japonés de boxeo muy bueno, muy recomendado, ¿vale? Y nada, nos dio por hacer us, us, us Entonces, claro, eso nos lo llevamos nosotros a nuestro entrenamiento Cuando estábamos cansados hacíamos us, arigatoguse más, arigatoguse más O sea, que no tiene ningún sentido, no hay que buscarle sentido, no tiene ningún sentido Entonces hacíamos us, us Y entonces, cuando estábamos por la mañana Corriendo alrededor del templo O sea, el calentamiento era, igual que en clase se dice corriendo, ¿no? Y se dan vueltas al tatami para calentar Pues allí en el templo muchas veces era corriendo alrededor de uno de los edificios del templo O sea, el templo tiene muchos edificios Pues uno de ellos que es enorme Teníamos que pasar por detrás del templo Y volver otra vez al patio Seguir corriendo por el patio, por detrás del templo Así, un círculo, bastante grande Se tardaba bastante en dar una vuelta entera Bueno, la cosa es que detrás del templo Empezamos a gritar con todas nuestras fuerzas Us, us, arigatoguse más, us Y eso los niños se partían la caja Les encantaba a los niños Les encantaba O sea, es que se partían la caja, ¿sabes? Y empezaron a hacerlo Empezaron a gritar Us, pero solo detrás del templo Porque delante en el patio estaba el maestro Estaba el maestro esperando con una vara Y entonces pues ahí todos en silencio Llegábamos corriendo detrás del templo Empezábamos todos Us, us, gritando, ¿no? Y entonces el maestro ya en una de esas Mosqueado Dijo, dijo Le preguntaron niños ¿Pero qué, qué hacéis? ¿Qué, qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué, qué, qué, qué detrás? Y los niños completamente callados ¿Sabes? Riendose un poco tal y cual no sé qué Volvíamos otra vez Eh, detrás del templo tal Us, us Gritando Pero con súper fuerte tal Y ya el maestro se cabreó Y entonces cogió Y los puso a todos O sea, ya bueno Ya paramos de correr Tal y cual De repente, claro Nosotros extranjeros estábamos como ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Sabíamos que estaba un poco mosqueado Un poco cabreado Pero no sabíamos exactamente el por qué ¿No? Y ya los pone en fila tal Y empieza a echarles una charla brutal Pero una charla brutal Esto en mitad del entrenamiento ¿Sabes? O sea, ahí se la sopla todo Eh, eh Tumba como a 7, 8 Los pone en monito ¿Sabes? Con el culo para arriba Y les empieza a pegar palazos en el culo O sea, algo brutal Algo esperpéntico Hoy en día eso En occidente Al maestro se le cae el pelo Literalmente O sea, el maestro No tiene poder para hacer eso Pero allí en China Sí Yo no sé si hoy en día Se seguirá Pero yo creo que sí Porque además Eh, allí en China Es como mi hijo Quiero que sea el mejor Y por eso lo traigo a este templo Si mi hijo no es el mejor Eh, se le Le crujimos Allí en China Eh, lo podéis ver En la entrevista a José Contó que No existe el número 2 Solo existe el número 1 El número 1 es reconocido Y del 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 2 para abajo No sirven para nada Entonces hay mucha competencia Entonces el maestro Pues les pegó Palazos a todos Los niños Y pues muchos de esos niños Al día siguiente No se podían mover Eh, es una barbaridad Hay alguna historia también O sea que Que me da un Me da cosa contarla Y todo en Youtube Eh, para que Para que veáis un poco Y digo muy en serio Que me da un poco de cosa Eh, contarla un poco No sé si algún día Hacer un directo Contando estas cosas Y no hacer vídeos De ello, ¿no? Pero bueno Al día siguiente Muchos de los niños No podían No podían andar Macho Entonces Ahora Te me estás preguntando Joder Si Que malos Era Y tal y cual No La cosa Es que A partir de ahí Se quedó Como tradición Hacer Y decir cosas incoherentes Y gritar Detrás del templo Se quedó Como tradición Fijaros como son los niños Y es que esto es algo Súper bonito Y súper maravilloso Entonces nada Pues a los días siguientes Simplemente O sea, seguíamos gritando Pero ya no gritábamos Tanto Es que Lo mejor de todo Es que el maestro Tenía nuestra edad O sea En ese momento Tenía el maestro También 19, 20 años Nosotros teníamos 19, 20 años Y Y claro Él no lo entendía ¿Sabes? No seguía la jerga Pero los niños Se partían la caja Con nosotros Nos quisieron Muchísimo Cogieron muchísima confianza Y detalles de estos Son los que molan Entonces nada Simplemente os quería contar El día en el que Castigaron a los niños Por nuestra culpa Ahora Hay más días Que han castigado A los niños Por nuestra culpa Pero por otro rollo Y que ya contaré En otro En otro vídeo Pues nada Chicos Me ha encantado Volver a veros Si os ha gustado el vídeo Dejármelo Y hacerme preguntas Sobre China Y yo las podré Responder en vídeos Porque muchas veces Me hacéis preguntas Y estos vídeos Vienen de las preguntas Que hacéis Bien Nos vemos En el próximo vídeo Amitaba 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 Amitaba